Este sábado se cumplen 20 años de los atentados del 11 de septiembre. ¿Recuerda usted dónde estaba ese fatídico martes de finales del verano de 2001? Yo lo recuerdo como si hubiera sido ayer y recuerdo la llamada urgente de la redacción del Canal de Invisión en Chicago, donde trabajaba en ese entonces para que me fuera al centro de la ciudad, un centro que quedó vacío en menos de media hora. La sensación de estar solo en medio de esa gran jungla de acero y concreto es un momento que me marcó como periodista y como persona. El silencio era ensordecedor. La sensación de terror e inseguridad que muchos sentimos en ese momento también nos dejó marcados para siempre. Este sábado 11 de septiembre debe ser un día para conmemorar y rendirle homenaje, claro está, a quienes entregaron sus vidas tratando de rescatar a otros, pero también debe ser un día para reflexionar. ¿Estamos más seguros hoy que en ese 11 de septiembre? ¿Somos una sociedad más unida? ¿O será, como dice la escritora Emma Sky, que en vez de haber derrotado a los terroristas, terminamos pareciéndonos más a ellos? ¿Y de qué sirvieron casi 20 años de guerra en Afganistán? Ciertamente es una fecha para recordar y también para reflexionar sobre el tipo de sociedad en el que nos hemos convertido. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo, en ausencia de su titular, Fernando del Rincón. Y así comenzamos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclus 11S, numeral Conclus 11S, ese de septiembre, por supuesto. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, arroba RafaelRomoCNN. Este sábado se cumplen 20 años de los ataques terroristas que cambiaron para siempre a Estados Unidos. La mañana del 11 de septiembre de 2001, un grupo de 19 terroristas de Al Qaeda secuestró cuatro vuelos comerciales. Cuando el primer avión se estrelló contra la torre norte del World Trade Center en Nueva York, muchos creyeron que se trataba de un trágico accidente, hasta que 17 minutos después, un segundo avión se estrelló contra la Torre Sur. Entonces no quedaron dudas de que se trataba de un esfuerzo premeditado. Era algo que ya estaba planeado y que pretendía hacer daño, mucho daño a mucha gente. Luego, un tercer avión, tercero, se estrelló contra el edificio del Pentágono en Washington y el cuarto avión secuestrado terminó por estrellarse contra un campo en Pensilvania en lugar de contra su objetivo después de que la tripulación y los pasajeros trataran de retomar el control de la aeronave. Veinte años después de aquellos fatídicos ataques, el 11S sigue siendo una herida abierta. Ahora, siempre lo será. Casi 3.000 personas murieron en los ataques y hasta ahora solo se ha podido identificar al 60% de ellos. El resto, más de 1.100 personas siguen sin identificar. ¿Puede usted creerlo? 1.100 sin identificar. Además, también el 60% de los sobrevivientes y del personal que participó en las labores de rescate padece problemas de salud relacionados con los atentados, según un informe de los CDC, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Tampoco han dejado de sufrir los familiares y amigos de las víctimas del 11S. Solo ellos conocieron las caras, los nombres y apellidos de un duelo nacional. Dos décadas no le han bastado a mil y días para olvidar. Su hija, Lourdes Galetti Díaz, murió en los ataques. Y como nos informa Rafi Rivera desde Guánica, Puerto Rico, su madre dice que no ha dejado de llorar desde entonces. A ella la recuerdo todos los días, todos los días, 24 horas al día. Especialmente a veces voy manejando y me voy tragando las lágrimas. No he podido, no puedo, no lo puedo sacar. No lo puedo sacar. Millie Díaz no olvida la última vez que vio a su hija hace 20 años. Lourdes Galetti Díaz murió cuando las Torres Gemelas en Nueva York colapsaron tras ser impactadas por dos aviones en el mayor ataque terrorista que ha sufrido Estados Unidos. Galetti Díaz tenía 33 años y trabajaba en la Torre Norte. Su madre contó que días antes había estado en Puerto Rico. Y cuando la despedí este sábado que ella se iba para Nueva York, la llevaba mi otra hija y el esposo. Yo le di un abrazo bien fuerte, nos abrazamos fuerte y yo sentía ira como si ese hubiese sido el último abrazo que yo le iba a dar a ella. Y yo me quedé con una congoja tan grande en el corazón. En el World Trade Center murieron 2.753 personas tras el colapso de las Torres Norte y Sur. El ataque fue orquestado por Al Qaeda, que también estrelló dos naves más, una en el Pentágono y otra en un terreno en Pensilvania. A pesar de la gravedad del atentado, Millie no perdía las esperanzas de encontrar a su hija con vida. Yo decía ante mí, tiene que haber un milagro, mi hija tiene que haber llegado tarde a trabajar. Empezamos a marcar el número de ella y sonaba ocupado, sonaba ocupado, nadie contestaba y yo con esa desesperación. Afirma que sintió algo especial al ver el derrumbe de las Torres. Y le dije a mi hijo, tengo que dormir, tengo que dormir por lo menos cinco minutos. Y él me lleva a la cama, a mi ropa, y ahí vi a mi hija tirada en el piso, vestida de blanco, con su pelo largo tirado así. Y vi el espíritu de ella, que se levantó, se fue levantando, la persona de ella, el espíritu, y me abrazó fuertemente. Yo sentí ese calor en mi cuello, en mi cara, y me desperté así, y voy y le digo a mi hijo, mi hija murió. Me dice, ¿cómo lo sabe? Porque su espíritu me acaba de abrazar. Millie eligió un cementerio en el municipio de Peñuelas, en el sur de Puerto Rico, para disponer de los restos de su hija. Siete meses después, yo le hice a ella un entierro simbólico. Lo primero que encontraron fue una carterita pequeña de ella, con un dinero y las identificaciones. Yo fui a los headquarters a buscarlo, y después me llamaron que me habían encontrado unos pedacitos de ella. Y pues yo los traje, los traje a Puerto Rico. Vinieron así, como en una cajita de bebé. Desde entonces, Lourdes Galetti Díaz descansa en paz. Para CNN, Rafi Rivera, Guánica, Puerto Rico. En mi siguiente invitada tenía 22 años aquel 11 de septiembre, y se encontraba en la torre norte del World Trade Center, la primera en ser impactada. De repente, todo comenzó a derrumbarse a su alrededor y la torre empezó a temblar. Carla Pericón dice que su vida cambió totalmente ese día, y le doy la bienvenida. Carla, gracias por estar con nosotros. Para empezar, quiero agradecerte que nos hayas conseguido esta entrevista. Sé que para ti es especialmente difícil hablar del 11 de septiembre, porque no solamente fuiste testigo de los ataques, sino que también entiendo que te provocó complicaciones serias de salud. Así que te agradezco infinitamente que nos des esta oportunidad. Así que, si me permites, vamos a esa fatídica fecha, el 11 de septiembre de 2001. Entiendo que trabajabas en un banco que tenía sus oficinas en el piso 11 de la torre norte, y que habías llegado a trabajar muy temprano ese día. ¿Cómo te diste cuenta inicialmente de que algo no andaba bien? Bienvenida, te escucho. Muchas gracias, buenas noches. Sí, ese día, el 11 de septiembre, recuerdo que mi manager nos pidió que llegáramos una hora antes, porque íbamos a tener mucho trabajo. Yo trabajaba para el Departamento de Intercambio de Moneda Internacional. Recuerdo que estábamos sentados poniéndole atención de cómo iban a ser las funciones del día. Y de un momento a otro, el edificio se empezó a mover tan, pero tan, tan fuerte, que recuerdo que lo primero que yo pensé fue, y empecé a gritar, ¡está temblando, terremoto, está temblando! Me levanté, súper soplada, y empecé a correr, pegando gritos, ¡está temblando! Y en eso un compañero me agarra los brazos y me dice, Carla, tranquila, aquí no tiembla. Y entonces le digo, ¿pero qué está pasando? El edificio seguía moviéndose fuertemente y todo se empezó a caer. Y recuerdo que en ese momento mi manager nada más llega y dice, muchachos, tranquilos, por favor, tranquilos, agarren sus cosas y vamos a buscar una salida de emergencia. Por favor, tranquilos. En ese momento nos dirigimos... Carla, ¿cuáles fueron algunas de las...? Sí, perdón. Sí, adelante, adelante, continúa, por favor. Perdón. Continúa, por favor, te escuchamos, estamos en vivo. Gracias. En ese momento recuerdo que empezamos a... Entramos a la escalera de emergencia y empezamos a bajar. Recuerdo que en la escalera venía muchísima, muchísima gente bajando también de otras oficinas. Venía mucha gente gritando, llorando. Venían hablando de que habían puesto una bomba en el edificio. Cuando finalmente llegamos al primer piso y pudimos salir al área del lobby, definitivamente hasta el día de hoy yo sigo pensando y... Y digo definitivamente, en la torre se pusieron una bomba, definitivamente que sí. ¿Por qué lo digo? Por la cantidad de destrozos que yo vi dentro del lobby, dentro de la torre. Había muchísima gente... Es verdad... Perdón. Es verdad, Carla, que fuiste testigo de cosas desgarradoras, que pudiste ver gente herida, gente que caía del edificio. ¿Es verdad que lograste ver todo eso? Es verdad. Como le comentaba, apenas salí al lobby. Mi primera impresión fue decir, wow, de verdad, aquí pusieron una bomba, porque fue la cantidad de desastres, de todo quebrado, de ventanales quebrados. Mucha, mucha destrucción en el lobby, completamente destruido, gente herida. Y recuerdo... Recuerdo una señora que estaba sentada al recostar a una pared, que fue lo que más me impresionó, completamente, pero completamente carbonizada. Y me recuerdo que en ese momento, cuando yo la veo, me paralicé del susto. Le dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y empecé a pegar gritos. Y recuerdo que a lo lejos, nada más pude ver un policía, que con su mirada tan penetrante, me decía, cállese y salga de aquí. Como que no grita y corra. Y de una vez, con señales, con su mano, nos indica por dónde salir y nos saca por el Hotel Marvel. Y justamente... Sí, señor. Finalmente entiendo que te pones a salvo, logras salir, y cuando sales, escucha otro estruendo. ¿Qué era ese gran estallido? El segundo avión que se estrella contra la... contra la segunda torre. Eso fue el estruendo. El avión que se estrella. ¿Te tocó verlo o solo escucharlo, Carla? Me tocó verlo. De hecho, al inicio, cuando yo estaba fuera de la torre, una compañera que venía conmigo, empieza a llorar y nos avisa a todos. Un avión, un avión. Y le digo yo, tranquila, tranquila. Ese es el FBI que anda inspeccionando el área. ¿Cuál FBI cuando vamos viendo que se estrella contra la torre? Ay, Dios mío. Fue tanto, tanto el nerviosismo, fue tanto el pánico que me entró, que recuerdo que yo gritaba, gritaba como loca, y lloraba, y lloraba, y empecé a correr, a correr, a correr. No alcancé a terminar el primer bloque cuando cae la primera torre. Y entonces, en menos de cinco minutos, quedé completa, pero completamente cubierta, de cabeza a pie, pero completa, completamente cubierta, de escombros. De todo ese material... Sobre eso... Sí, señor. Sí, sobre eso te quería preguntar, porque entiendo que aspiraste el polvo tóxico que caía con el derrumbe de la torre, y bueno, que eso te causó serias complicaciones de salud. ¿Qué fue lo que te pasó, Carla? Correcto, correcto. Cuando iba corriendo, bueno, como les comenté, que quedé completamente cubierta. Recuerdo que no podía respirar, no podía ver. Al pasar el tiempo, empecé a presentar problemas respiratorios. Me dio mucha asma, bronquitis, alergias, y tristemente, más tarde, vinieron los problemas más serios, y más grandes para mí, porque me diagnosticaron cáncer de ovario, cáncer de útero. Pero, como si no fuese poco, tres años atrás, hace tres años, exactamente, en mayo, hace tres años, me diagnostican también cáncer de seno. Seis meses después, me da un desdame cerebral hemorrágico. Que me dejó completamente paralizada, o me afectó toda la parte izquierda de mi cuerpo. O sea, perdí lo que es la movilidad de mi pierna, pie, brazo y mano. Izquierda. Y aquí estoy. Carla, ya para terminar, nos queda poco tiempo, pero antes de despedirte, me gustaría preguntarte qué significa para ti esta fecha ahora, 20 años después, y qué es lo que debemos de hacer todos para recordar esta fecha. Para mí significa todo, para mí las torres fueron todo, absolutamente todo. Ahí empecé a trabajar, es como mi escuela, fue lo que me empujó a salir adelante, pero sobre todo, representa demasiado, porque gracias a Dios estoy con vida. Digo yo, definitivamente todo se lo debo a Dios, porque eres el que me tiene hoy aquí de pie, y me tiene con vida, de lo contrario, si no hubiera sido por Dios, yo sé que hubiera estado muerta, hace mucho tiempo. Y yo lo que sí les digo, hagan un alto en el camino, dejen de quejarse de todo, y ahora es tiempo de hacer un alto, y observar todo lo que tienen alrededor. Disfruten el minuto a minuto, cada día de su vida, con alegría, y sean muy agradecidos con Dios y con la vida. Hoy por hoy yo me siento millonaria, y cuando hablo que me siento millonaria, no estoy hablando porque tengo un montón de plata, no, para nada. Me refiero a que soy millonaria, porque solo el hecho de despertar, abrir mis ojos, el poderme sentar, el poderme poner de pie, caminar, es cierto, muy lentamente, el poder hablar y compartir con mis padres, todo eso me hace millonaria, y me hace sentir millonaria, bendecida. Una gran bendición sin duda alguna. Claro que sí. Una gran bendición sin duda alguna, me da gusto que estés bien, te agradezco infinitamente. Muchas gracias. Te agradezco infinitamente, sé que es un tema difícil para ti, pero al mismo tiempo es un testimonio muy importante de un momento histórico para Estados Unidos, no solamente para este país, sino para el mundo. Carla Pericón, gracias por haber tenido la gentileza de concedernos esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien, muchas gracias. Nuestras bendiciones para ti, gracias por tu tiempo. Vamos a hacer una pausa aquí en conclusiones, y al volver, José Levy y Harris Whitbeck, dos grandes del periodismo, nos acompañarán para hablar sobre las repercusiones de los ataques del 11 de septiembre en la geopolítica, y qué nos dejaron en realidad las interminables guerras en Medio Oriente. Es una edición especial de Conclusiones, soy Rafael Romo desde la Ciudad de México. Nuestro corresponsal José Levy cubrió los atentados para CNN desde el Medio Oriente, lugar de origen de los 19 terroristas que ejecutaron los ataques. A continuación nos presenta una retrospectiva de lo que han sido los últimos 20 años. En CNN teníamos la sensación de transmitir en directo una noticia que cambiaba el rumbo de la historia. Hay quien hablaba hasta del comienzo de la Tercera Guerra Mundial. El terrorismo global comenzaba una nueva etapa mucho más sangrienta. Solo en ese ataque murieron cerca de 3.000 personas. Si bien el daño era parecido al causado por armas de destrucción masiva, al final se supo que con pequeñas navajas eso era todo. 19 terroristas suicidas, 15 de ellos de origen saudita, secuestraron 4 aviones de pasajeros. Estados Unidos responsabilizó al entonces terrorista más buscado del mundo, Osama Bin Laden, líder de Al Qaeda, por los ataques del 11-S. Después de que el movimiento talibán que ya controlaba Afganistán rechazara una posible extradición de Bin Laden, Washington lideró una coalición internacional contra ese régimen al que luego derrocó del poder. Pero ahora vemos cómo los talibanes retoman el poder. En ese movimiento hay quienes destacan cómo con una ayuda que creen divina, al final los de ellos son los vencedores. Esta guerra en Afganistán se prolongó durante dos décadas. Más de 2.400 militares estadounidenses perdieron la vida desde entonces. El coste económico fue de 2 billones de dólares. El 2 de mayo de 2011, meses antes de que se cumpliera el décimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció que comandos estadounidenses habían encontrado y dado muerte a Osama Bin Laden en Pakistán. Pero iban a pasar otros 10 años hasta que emprendiera la retirada. Un aspecto central que preocupa a la comunidad internacional es si se podrá volver a convertir Afganistán en centro global, donde grupos yihadistas puedan preparar atentados terroristas en otros lugares del mundo, tal como ocurrió según Estados Unidos en los atentados del 11 de septiembre de hace ahora dos décadas. Pero, a pesar de este temor, el propio presidente Joe Biden intentaba justificar su controvertida decisión de retirar a sus tropas de Afganistán. Por un lado, decía que fue el anterior presidente Donald Trump el que alcanzó un acuerdo de retirada con el movimiento talibán. Y por otro, según Biden, ya no tenía sentido que Estados Unidos siguiera en ese país. al asegurar que, a diferencia de hace 20 años, el terrorismo ahora no está centrado en un solo territorio, sino que sufrió metástasis, dijo, a distintos lugares del planeta, desde África hasta Yemen. Y es por esto que es necesaria una estrategia distinta. Es de suponer que más basada en ataques aéreos contra objetivos específicos. El talibán también en esto intenta calmar evidentes recelos y asegura que no permitirá que su país vuelva a servir de base para atentados en otros lugares del mundo. Pero, a los servicios de inteligencia de Occidente les preocupan los estrechos lazos que existirían entre el talibán y Al Qaeda. Veinte años después, Afganistán sigue inquietando al mundo. José Levi, y CNN, Jerusalén. El periodismo se considera con frecuencia el primer borrador de la historia y los periodistas somos los primeros dispuestos a escribirla. Aquel 11 de septiembre las cámaras del mundo fueron testigos del horror extremo, incluidas las de Harris Whitbeck. Whitbeck, periodista y corresponsal de guerra con más de 30 años de experiencia, empezó en esta cadena en CNN y vivió y cubrió las consecuencias de los atentados como la invasión estadounidense de Afganistán. Esta noche me acompaña para compartir con la audiencia de conclusiones sus peligrosas andanzas que han quedado plasmadas en el libro El oficio de narrar sin miedo porque después de ver tanto horror dice que aprendió a encarar el miedo. Harris, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido para empezar. Bienvenido a tu casa, a esta cadena a la que le dedicaste tanto tiempo y que se enriqueció con tus informes y tu dedicación al periodismo. Para empezar te pregunto ¿qué te trae a la mente esta fecha? El 11 de septiembre de 2001. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Rafa, buenas noches. Qué gusto estar platicando contigo, estar compartiendo esta pantalla una vez más. Pues mira, pensar en lo que sucedió hace 20 años me trae muchos sentimientos encontrados, particularmente porque veo lo que ha sucedido en Afganistán en las últimas dos, tres semanas. Yo recordaba claramente lo que pasó esa mañana del 11 de septiembre yo estaba en mi casa en Ciudad de México viendo las noticias, leyendo los diarios como decía todas las mañanas para iniciar mis labores diarias. Cuando yo vi ese avión impactar la primera torre del World Trade Center en Nueva York yo sabía de inmediato que no solo mi día laboral y mis próximos meses y años laborales iban a cambiar sino que obviamente el mundo entero iba a cambiar también. Mi camarógrafo en ese entonces Iván Torres y yo volamos a Ciudad Juárez en México cruzamos la frontera caminando y luego alquilamos un coche y nos fuimos por tierra de Texas hasta Nueva York para llegar ahí si recuerdas los cielos el espacio aéreo estaba cerrado y durante ese trayecto pudimos ir tomándole el pulso a una nación que estaba herida una nación que estaba que no creía para nada lo que estaba sucediendo y que estaba intentando procesar la magnitud de lo que pasaba yo recuerdo y lo comenté con Iván hace poco cuando estaba trabajando el libro que acabo de publicar y recordamos como nosotros parábamos en los truck stops en las estaciones de servicio al lado de las carreteras para abastecernos para comer algo y hablábamos en castellano en español y la gente se nos quedaba viendo como que había muchísima desconfianza mucho temor y ese temor pues obviamente permeó toda la vida de Estados Unidos y se fue como que regando y esparciendo por todo el mundo entonces es impresionante que han pasado ya tanto tiempo ya son 20 años y que en Afganistán parece que nada ha cambiado todo regresó fue como un giro de 180 grados a lo que todavía logramos Harris entiendo que poco después del inicio de la guerra de Afganistán en 2001 estabas en Ciudad del Este en Paraguay haciendo un reportaje cuando recibes de repente una llamada de nuestro querido director de coberturas Robert Lenz una llamada que marcó tu vida como periodista ¿puedes compartir con nosotros para qué te llamó Robert Lenz? Sí, mira te cuento yo estaba en Ciudad del Este trabajando un reportaje de investigación con la productora Ingrid Arnes en una de las grandes productoras que tenía CNN en ese entonces Ingrid y te había conseguido información sobre la presencia de grupos de Hezbollah y otros grupos terroristas que estaban operando lavando dinero y canalizando fondos desde Ciudad del Este que es una es un tradicional foco de contrabando en América del Sur y que estaban canalizando fondos de Ciudad del Este hacia Kabul Robert me llama una noche y me dice me pregunta si estaba yo dispuesto a ir a Afganistán mi primera reacción fue por supuesto que sí o sea era como el gran sueño de cualquier corresponsal el gran sueño de cualquier reportero como sabes es estar en la primera pila para ser testigos de lo que estaba sucediendo en el mundo entonces por supuesto que quise ir pero el ser humano en mí pensó de inmediato en mi casa en mis padres en mis hermanos en mis amigos que iban a pensar ellos cuando les tenía que decir que me iba a ir a esta zona de guerra y también me preocupó un poco el que yo no sabía a qué me iba a enfrentar y yo no sabía cómo iba a reaccionar yo a lo que iba a enfrentar y de ahí viene la relación esa con el miedo que todos los seres humanos tenemos y que yo tuve que aprender a manejar cómo lo manejé reconociendo esa fuerza como una fuerza importante en las vidas de todos también reconociendo que el miedo no es nada más que un vacío de información llega el momento en que uno reconoce eso y uno llena ese vacío con información el miedo se disipa y es lo que me sucedió a mí o sea llegué a tierras afganas comencé a trabajar y nada me enfoqué en lo que tenía que hacer y bueno estuve cerca de dos meses ahí una de las experiencias obviamente como periodista una experiencia fascinante una experiencia desgarradora también ver tanto sufrimiento ver tanta tanta injusticia que es lo que trae la guerra pero también me encontré con muchos en zonas de conflicto y en cualquier desastre siempre encuentras como destellos de luz y momentos de oscuridad que conviven y eso es parte de la experiencia humana entonces tuve que pues o sea me siento muy honrado de poder haber sido testigo de estos momentos como vivió la humanidad harris en el minuto que nos queda te quiero preguntar ya para cerrar que se te vino a la mente cuando viste las imágenes de la muy caótica retirada de las fuerzas armadas de estados unidos de afganistán recientemente pensé en dos situaciones específicas rafa hace 20 años en afganistán yo acompañé a una joven de 18 años de edad que se quería ir a inscribir a la facultad de medicina de la universidad de kabul porque quería estudiar medicina como lo hizo su madre y con la retirada del talibán ella ya veía eso como una realidad como una posibilidad real pensé en ella pensé que sería de ella hoy y qué pensaría ella al ver que sus sueños que había logrado de repente estarían frustrados también pensé en unos niños hice un reportaje sobre unos niños que salieron a volar cometas papalotes después de años de no poder hacerlo porque era prohibido bajo el talibán recuerdo ese reportaje donde yo me conecté con la alegría de una ciudadanía que veía cambios esperanzadores y no puedo dejar de pensar en qué estará pasando por las mentes de esas personas hoy en día Sí, definitivamente la historia es cíclica Narrar sin miedo es el título del libro escrito por Harris Withbeck Un abrazo Harris gracias por la oportunidad Gracias Rafa un abrazo y gracias por tenerme Gracias, gracias y hasta la próxima y más adelante Capricho de Bukele o Milagro Económico El Salvador es el primer país en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal es la puerta hacia un gran casino dicen algunos un paso hacia la modernidad según otros tendremos un análisis no se vaya El rompecabezas de los vuelos supersónicos comienza a tomar forma investigadores de la NASA completaron con éxito una de las pruebas del sistema de visión interna del rapidísimo X-59 La NASA quiere reducir al mínimo el ruido de estas aeronaves al romper la barrera del sonido conseguirlo requiere un peculiar diseño con un morro extremadamente alargado tanto que no deja lugar para el parabrisas y exige que la cabina del piloto esté en el cuerpo del avión para ver hacia el exterior la NASA incorporó un sistema de visión externa equipado con cámaras y sensores una pantalla 4K sirve al piloto como parabrisas virtual gracias a ella es posible controlar el tráfico aéreo durante el vuelo además de comprobar datos en realidad aumentada durante las aproximaciones los despegues y aterrizajes El Salvador se convirtió esta semana en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal la arriesgada estrategia económica del presidente Nayib Bukele ha recibido tantas críticas como elogios verán los salvadoreños recompensados los riesgos que está asumiendo el mandatario desde luego no es la receta mágica para solucionar todos los problemas de El Salvador como comprobamos al elaborar el siguiente informe en la costa sur de El Salvador se encuentra una playa rocosa que ha atraído a surfistas de todo el mundo por décadas no es el tipo de lugar donde uno encontraría hoteles de lujo pero este pueblo costero de unos 3000 habitantes es la cuna de una pequeña revolución financiera que podría tener un impacto profundo en la economía mundial desde hace varios años un creciente número de habitantes de El Sonte ha utilizado bitcoin como su moneda principal de uso cotidiano hay muchas oportunidades con bitcoin para abrir las formas de pagar que las personas ricas tenían ahora por ejemplo para pagar en línea o por un negocio para excepto un depósito michael peterson es un estadounidense que ha vivido en El Sonte desde hace ocho años peterson llegó aquí por primera vez como surfista en 2004 ahora es el director de bitcoin beach una iniciativa local patrocinada por una organización estadounidense sin fines sin fines de lucro peterson dice que tiene un doble propósito desarrollar la comunidad y promover el bitcoin por mí es solo una oportunidad para caminar con la comunidad yo no gano nada de este no es un negocio por cierto yo invertir en bitcoin por muchos años porque yo creer está la futura peterson no es el único que apuesta a que el bitcoin aliviará el gran reto de la pobreza de El Salvador Nayib Bukele el presidente millennial de El Salvador promovió con éxito una ley que esta semana convirtió a su país en el primero en el mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal Venezuela lanzó una criptomoneda hace tres años llamada Petro respaldada por las reservas y recursos naturales del país sudamericano el caso de El Salvador es único porque es el primer país en adoptar el bitcoin como moneda legal aquí en México por ejemplo el banco central advirtió en junio que las criptomonedas representan riesgos inherentes y que hacer transacciones con ellas está prohibido bajo la ley actual esto significa que no se le permite a los bancos hacer transacciones con ellas algunos pequeños comerciantes de El Salvador como José Abraham Cerón quien vende sándwiches en la calle dice que el bitcoin es atractivo porque les da una alternativa para ganar dinero el cliente que me pregunta si acepto bitcoin pues yo le digo que sí entonces ahí pues él saca su móvil y ahí pues me cancelan no muy lejos la dueña de esta pupusería dice que prefiere el dinero contante y sonante bueno eso es nuevo para empezar no tenemos suficiente información y otra cosa yo empiezo con mi negocio y se me hace bien difícil invertir no es la única que rechaza la moneda digital cientos de salvadoreños recientemente salieron a las calles de San Salvador la capital para enviar un contundente mensaje sobre su sentido hacia las criptomonedas venimos a convertir todo un país en un juego de azar en un casino donde se juega dinero cuando el dinero no cuesta para ellos como la familia Bukele el dinero no les cuesta lo pueden meter en cualquier casino del mundo pero el salvador no es un casino de regreso en el sonte Peterson dice que la gente no debería ver al bitcoin como una amenaza sino como una oportunidad que necesita para cambiar más oportunidades por los jóvenes para continuar para universidad para creer su propio negocio entonces con bitcoin entre todas estas oportunidades para ellos no quieren ir por la mara y quiere hacer una familia aquí y tener hijos que ellos pueden percibir como tienen un buen futuro aquí pero advierte que adoptar el bitcoin no significa que los problemas del salvador como la pobreza y las maras desaparecerán de la noche a la mañana sin embargo dice que tiene la esperanza de que la moneda digital represente un gran beneficio para las clases menos privilegiadas juego de azar o estrategia económica tendremos un análisis al regresar oscar cabrera melgar presidente de la fundación para el desarrollo de centroamérica nos acompaña desde santa tecla en el salvador bienvenido a conclusiones oscar gracias por estar con nosotros como acabamos de escuchar en el reportaje no son pocos los que rechazan el uso del bitcoin en el salvador de hecho una reciente encuesta de la universidad centroamericana indica que casi siete de cada diez salvadoreños rechazan esta moneda digital que representa oscar para el salvador como país haber adoptado el bitcoin como segunda moneda de curso legal además del dólar bienvenido lo escucho muy buenas noches rafael es un gusto estar dialogando por un lado el uso del bitcoin que es un cripto activo como moneda de curso legal no es una herramienta monetaria necesaria para estabilizar la economía salvadoreña después de haber sufrido un decrecimiento de casi menos 8.6% por la pandemia y y se han exacerbado las desigualdades como la pobreza entonces las amplias fluctuaciones que tiene la cotización del bitcoin hace imposible el manejo de la política pública para la economía salvadoreña y sobre todo cuando esta economía requiere salir de esa trampa de bajo crecimiento económico y alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio para 2032 en suma el bitcoin no va a proveer suficiente dinero para sostener a una población y a una economía en crecimiento dado su carácter deflacionario tiene un monto de minado de 21 millones pues de unidades si a eso le sumamos la pobre alfabetización financiera de la población salvadoreña los bajos niveles educativos y la insuficiencia en los derechos del consumidor pues estos se manifestaron con la entrada del bitcoin primero vimos una billetera que presenta serios fallos tecnológicos a la fecha no ha funcionado y en los momentos que ha funcionado la población se encontró un riesgo de mercado dado la caída del 19% de la cotización del bitcoin vieron como ese subsidio de 30 dólares que otorgó el gobierno pues el gobierno se empezó a reducir su valor otro de los riesgos que va a estar al orden del día es el riesgo operativo y cibernético decenas de salvadoreños han denunciado la suplantación de su identidad en la billetera electrónica y por otro lado quienes han tenido acceso a esta billetera electrónica son aquellas personas que tienen celulares de alta gama que valen más de mil dólares o sea el objetivo de esta medida que es llegar a los hogares de menores niveles de ingreso no se ha conseguido y como tú has dicho si se nulifica perdón se nulifica entonces eso de que va a ayudarle a la gente que no tiene acceso normalmente a los bancos nos queda aproximadamente un minuto Oscar que le diría usted a ellos bueno lo primero es que la población salvadoreña ha sido muy clara ha mencionado 8 de cada 10 salvadoreños no tienen ninguna o poca confianza en el bitcoin y obviamente pues a la población salvadoreña lo que le recomendamos es continuar manejando el dólar que es una moneda que conocen que saben que este mes 100 dólares van a valer lo mismo que en el mes de diciembre el bitcoin en el salvador va a generar una disrupción en los sistemas de pago caída de los depósitos mayores costos de financiamiento caída de las reservas internacionales va a agravar la desintermediación financiera y la efectividad de las políticas macroeconómicas y financieras que ya habían sido amputadas desde la dolarización bien Oscar Cabrera Melgar presidente de la fundación para el desarrollo de centroamérica nos acompañaba desde el salvador gracias y hasta la próxima Oscar hacemos una pausa regresamos con más aquí en conclusiones nos vemos este fin de semana en mirador mundial que tengan muy buenas noches